¿Por qué te viven tantas personas de Macedonia del Norte? Bueno, yo lo explico bastante veces, pero bueno, creo que eso era lo que voy a explicar. Yo en un momento de mi carrera de Twitch me obsesioné con los números y dije, no, ya está, no puedo bajar de acá. Entonces lo que hago cada stream es contratar bots. Y los bots pueden ser de Macedonia del Norte, pueden ser, no sé, de Mongolia, de Kazajistán, de Argentina, por qué no, también. Y bueno, nada, básicamente mi stream está lleno de bots. Y bueno, esa es la razón de Improvida Paz, hay gente de diferentes países y países que no se le esperaría.